Un misterioso animal ha causado revuelo en redes por parecer una bestia de dos cabezas, cruza de un oso panda con un oso hormiguero. Aquí te contamos la verdad sobre esta increíble criatura. En realidad se trata de una especie de oso hormiguero, que parece tener dos cabezas con el rostro de oso panda, pero en realidad son sus patas delanteras, mientras que su cabeza real da la ilusión visual de ser una cola. Estos curiosos animales usan sus extremidades para excavar y buscar hormigas y termitas, su comida favorita, pero también les sirve para asustar y confundir a sus depredadores y poder tener más tiempo de escapar de ellos. Así que, aunque a simple vista parezca que tienen dos cabezas, en realidad es una adaptación genial para sobrevivir en su hábitat. La naturaleza siempre nos sorprende con sus maravillas.